Él es uno de los artistas pop latino más reconocidos en México. Ricardo Montané, en concierto. Amor 101.1, solo música romántica, te invita a este evento el 24 de febrero, 8.30 de la noche. Auditorio, Josefa Ortiz de Domínguez. Tan enamorado de ti. Escucha amor todo el día para ganar tus accesos dobles y convivencias. Amor 101.1, solo música romántica. Número de autorización de GRTC diagonal 1668 diagonal 16.